El 5 de noviembre, bajo el alero del trabajo desarrollado por la Banda Instrumental del Liceo Isabel Polete Vargas, se llevó a cabo un nuevo encuentro de bandas, que incluyó las visitas de diversos establecimientos educacionales, tanto de la región de la Araucanía como de la región de los Ríos, en un atractivo evento que reunió a la comunidad en el frontis de la municipalidad. La actividad fue organizada por el monitor de la banda local, José Medina, quien se mostró muy satisfecho con el apoyo de los vecinos y destacó el nivel de los jóvenes músicos, que entregaron un gran espectáculo a quienes se reunieron para presenciar el paso de las delegaciones. En este momento yo me siento orgulloso de este gran evento que hemos tenido hoy día acá en la Comuna de Perkenco, el 5 de noviembre, que va a quedar marcado, muy marcado, con estas bandas que vinieron desde la región de los Ríos hasta la novena región. Y por lo cual me siento orgulloso de dirigir nuestra Banda Instrumental y de Guerra, y a la vez coordinar este hermoso evento a través de las autoridades y de nuestro director de nuestro establecimiento, también como el director de educación y nuestro alcalde, y todos los docentes que colaboraron hoy día. Y para qué decir con los directores de banda que los vinieron a visitar, más de eso estuvimos, cierto, apoderados y hemos dado una buena atención, una colación especial y fuera de eso, un gran éxito. Y además que se integró algo nuevo este año, dos temas de música popular de las bandas instrumentales, que hicieron vibrar a todos los músicos que vinieron. La oportunidad fue también aprovechada para destacar a Bárbara Zúñiga, integrante de la Banda Liceo Zabel Poblete, que tras rendir una serie de exámenes, fue aceptada para formar parte del Orfeón de Carabineros de Chile, un gran logro que fue reconocido con orgullo por las autoridades. Bueno, felicitar a las delegaciones participantes en este encuentro regional de banda, felicitar a nuestros músicos, a don José Medina, nuestro profesor instructor, a don Alejandro Fuenzalía, al director de educación municipal, a todos los que hacen posible haber tenido una linda tarde de primavera, con un lindo sol, con estos zones marciales que han invadido nuestra ciudad. Y desearles a los jóvenes que sigan en esta línea, que una vocación musical que les permite llegar muy lejos, con valores como el respeto, la responsabilidad en la música, al servicio de hacer crecer a los jóvenes como personas. Así que muchísimas gracias por esta linda jornada, y bueno, felicitar a Bárbara Zúñiga, que a contar ya de la próxima semana estará integrando el Orfeón Nacional de Carabineros de Chile. Un orgullo para nosotros que una persona de Perquienco, una integrante de nuestra banda, esté en una de las mejores bandas que es Chile, y por supuesto a nivel mundial, porque el Orfeón de Carabineros se pasea por todo el mundo, haciendo galas de sus destrezas y habilidades musicales. Así que estamos orgullosos por Bárbara, y por todos los perquienquinos que ahí vamos a estar representados. Bueno, esta experiencia del encuentro de banda ha sido muy linda, y aquí hemos aprendido a conocer a varias personas también, y su talento. También, bueno, como ya saben, ahora soy parte del Orfeón de Carabineros, fui seleccionada, y ha sido una experiencia igual muy linda, porque tuve que pasar por muchas cosas, exámenes y complicados, pero gracias a Dios, que me ayudó, pude salir adelante. Yo me llamo Gabriela Vera, y vengo de Paiaco. ¿Y qué es la persona de la Comuna de Perquienco? Yo, bueno, me pareció bueno, y fue muy entretenido. Me integré el año pasado, y bueno, me ha gustado mucho estar, es súper entretenido las partes que vamos y donde salimos, y se pasa súper bien. Camila Ortega, soy del Liceo Rodolfo Armando Felipe de Paiaco. Natalia Vera, soy del Liceo Rodolfo Armando Felipe de Paiaco. ¿Yo del año pasado? Yo de este año. ¿Y qué les pareció la persona de la Comuna de la Comuna de Perquienco? Genial, a mí me encantó. A mí también.